A las 7 y 24 de una mañana hermosa, cálida según mis compañeros de mesa, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, está Mariano García, nuestro meteorólogo. Buen día. Buen día chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, bien, me gusta, profe, no se ponga mal que si quiere ir a Chile va a poder hacerlo durante toda la semana. Yo no me meto en los sentimientos ajeno, yo trato de solucionar. Bien, bien, bien. Así que ya se lo voy anticipando a él y a todos. Después de una semana por ahí un poquito complicada que tuvimos la semana pasada con respecto al cruce de Chile, esta semana se ve mucho mejor, mucho mejor realmente. Y después, bueno, pasamos de una semana rara, de una semana con temperaturas bajas a una semana ya más bien primaveral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a hacer calor? ¿Que va a estar lindo? No, 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 yo estoy hablando de que va a haber tormentas en esta semana. ¿Qué? Le encantó, le encantó acá a Evangelina. Empezó suavecito y mirá la bomba que larga. Exacto, yo soy así, yo soy así. Está bien, la realidad es que las tormentas van a afectar más bien al sector este y también a, perdón, Valleduco iba a nombrarlas una por una, pero ustedes ya saben de qué estoy hablando. Así que atento al sector productivo porque hoy ya puede arrancar con algunas tormentas. Hay una alerta amarilla del servicio para la zona de San Rafael. Un detalle, la alerta por tormentas solamente será cuando se prevé que las tormentas vayan a precipitar más de 20 milímetros. Si no, alguna tormenta mueve, tal vez no reciba alerta. Así que estemos atentos de esa situación. Simplemente un comentario para que sepamos manejar el sistema. ¿Pero incluyen granizo tus tormentas? Cuando uno habla de tormentas siempre habla de la probabilidad de granizo. ¿Por qué? Porque justamente es el hielo, la diferencia de temperaturas entre la base y el tope de la nube, lo que genera la actividad eléctrica. Entonces a partir de eso sí hay rayos, hay hielo en la nube. Es así directamente. Entonces puede llegar a caer. Y tormenta es una nube con actividad eléctrica. Así que estamos diciendo todo lo mismo con distintas palabras. Siempre que se pronostiquen tormentas incluye la probabilidad de granizo. Cuando la probabilidad sea alta se va a aclarar, pero si no, tormenta implica granizo. Lo que decimos para no decir que puede haber granizo es decir chaparrones aislados. Ahí estamos hablando de gran cantidad de agua en poco tiempo. Así que para que nos oyen entendiendo los meteorólogos, porque bueno, es importante saberlo. Ahora sí, lunes 14 de octubre. El sol ya salió hace cuánto? Hace como media hora, a las 6.55. Se nos va casi a las 20, a las 19.48. Son 12 horas 53 minutos de sol, casi 13 horas. Todo casi. Y el pronóstico para Gran Mendoza es algo nublado y templado. Mínima de 14 a 15, máxima de 26 a 28. Ucvallata, algo nublado con sonda leve hacia la tarde, mínima de 10, máxima de 25. Departamento del Este, algo nublado con tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Sobre todo bien al este, en La Paz y Desaguadero. Después, mínima de 11 a 14, máxima de 24 a 27. Valle de Ucvalli, algo nublado y templado, tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Mínima entre 6 y 8, máxima entre 24 y 26. Sobre todo la probabilidad está para San Carlos, pero no descarto el resto de Valle de Ucvalli. San Rafael, General Alvear, poca nubosidad y cálido con tormentas hacia la tarde-noche también. Hacia la tarde y noche, mínima de 8 a 10, máxima de 24 a 26. Y más largo, algo nublado y fresco, mínima de 7, máxima de 22. ¿Cómo se nos viene la semana? Bueno, con temperaturas en aumento. El miércoles las temperaturas pueden superar los 32 grados. Mañana vamos a estar parecido hoy y las tormentas también se pueden dar durante varios días. En la madrugada de mañana puede haber algunas precipitaciones muy débiles en lo que es Gran Mendoza y después las tormentas arrancarían el miércoles de vuelta a la noche, pero sobre todo el jueves a la madrugada que va a ingresar un frente. Por eso las temperaturas van a bajar el día jueves. Así que tenemos lunes, martes, miércoles con temperaturas altas, digamos, 28, 29, 33 grados más o menos por el miércoles. Y después inestable, un jueves con tormentas aisladas y descenso de temperatura. Como les decía anteriormente, alta montaña, súper tranquilo, chicos. Así que si quieren cruzar, tienen todas las condiciones dadas para hacerlo. Así que no se quejen. Muy bien, Mariano, muy bien. Bueno, se queja de que nos quejamos siempre, pero somos así. Por supuesto. Es inherente a nuestra función quejarnos. Así que gracias, Mariano. Otra vez a juntar dos décadas de especie, entonces. Va a llover bastante. Sí, no, no. No, tanto no, tanto no. Con cinco o seis décadas de especie estábamos porque algunos van a poder caminar o nadar porque va a estar bajito. Ah, bien, bien, bien. Está buena la aclaración también. También está buena la aclaración que no es tanto en el microcentro o en la... sino más bien en otras zonas. Zona este o Valle de Uco. Claro. Así que también es bueno también saberlo. Que si no en otras zonas productivas, claro, tapen... como es, tapen las vides y escondan a las vacas. Bueno, muy bien. Guarda con los chocos, ¿viste? Gracias, Mariano. A las nueve volvés. De nada, chicos, por supuesto. Un abrazo, nos escuchamos. Un abrazo grande. Mariano García es nuestro meteorólogo y a las nueve hace la actualización informativa con los datos meteorológicos para toda la provincia de Mendoza. Tomás pago.